Como cualquier detenido, Pedro Lumbreras, de 27 años, negó los cargos que le imputan. Él dijo no vender diésel clandestino. Los hechos se suscitaron en la carretera libre Saltillo-Monterrey, a la altura del ejido Las Higueras, donde elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, GATE, donde descubrieron en una vivienda 1.340 litros de diésel almacenados en toneles y garrafones, deteniendo en el lugar a Pedro, quien está a disposición del Ministerio Público en Ramos, Arispe. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.